Muy cómodos con la línea de 5, sobre todo que estamos acostumbrados a la de 4 en tantos años y creo que el equipo ha entendido muy bien lo que él busca, que es el tener la pelota, jugarla bien, abrir los espacios y tener esa llegada que él quiere. Creo que el equipo poco a poco ha ido haciendo bien las cosas, haciendo lo que él quiere y esperemos que se vea reflejada ya con resultados lo antes posible. Bueno, imagínate, el chupete es el referente del equipo, yo creo que sí hace mucha falta en todos los aspectos, tanto en la cancha como goleador, como líder, como motivador, creo que es un gran compañero, un gran jugador y obviamente nos va a hacer falta en todo eso. Sabemos de lo peligroso que es el equipo de Querétaro, que ha hecho bien las cosas, que viene trabajando bien, que todos corren, que todos meten, que han cambiado esa mentalidad y esa forma de jugar gracias al profe Ambris y es un equipo muy peligroso, un equipo que siempre está bien parado. Entonces nosotros trataremos de hacer nuestro máximo esfuerzo, hacer bien las cosas y yo creo que el Querétaro es un buen sparring para saber en qué nivel podemos estar, qué tanto podemos aspirar, porque es un buen equipo que ahorita está el líder o es uno de los líderes, entonces va a ser un buen partido. Sí, como te digo, ellos están jugando muy bien, saben a lo que juegan, como lo hemos visto, todos corren, todos meten, nadie se sale del esquema, nadie se sale de lo que el profe quiere y lo hace un equipo muy peligroso, porque ha ganado esa confianza, ha ganado en esa hambre que no se debe perder nunca uno como futbolista. Creo que ellos la tienen en estos momentos, tienen las ganas de trascender y lo han hecho poco a poco. Es peligroso el equipo, pero creo que el equipo del Monterrey tiene la suficiente capacidad, tanto en la calidad como en lo táctico sobre todo, para afrontar bien este partido. Siempre estamos obligados a ganar, nosotros no jugamos obviamente a empatar o perder.